¿Seguro no quieres de los chiles que hiciste tu mamá? Están bien buenos, ¿eh? No, gracias. Pásame tu tinta, ¿no? Bien, mi chile. Estás muy bien. Mateo me contó que fue como los tiempos de tu jefe, ¿no? Ese es ir a gallo, ¿eh? Ese es ir a gallo. Coche que veía, coche que abría. Tú vas igual, por el mismo camino. Me cae a la puritida traición de los Velasco. ¿Qué te sacara? Ándale, ¿qué te sacara vos? No, Tarte, es que... No es fácil, no es fácil sacarme la mirada de odio que... No sabes cómo me miró Verónica, ¿eh? Ya sabes que se me va a enojar. Para eso matamos a las moniquillas. Sí, pero no es fácil saber que una persona que amas y que se supone que te ama solamente tenga desprecio en este momento. No es fácil, ¿eh? Pues sí. La neta es que uno sí llega a sufrir mucho cuando no está cerca de la persona que uno quiere. ¿Qué no hay? ¿No hay chance de que vuelva o...? No, no sé, ya se rompió la taza. No sé, no sé, Tarta, no sé. Al principio pensaba que cuando todo esto acabara, pues podíamos platicar, yo le iba a poder explicar todo, pero... Pues ahora, con tanto sufrimiento y todo lo que ha pasado a Verónica, no sé ni siquiera si me merezco su perdón. Pero no fue tu culpa, compadre, aliviánate. Pues a lo mejor y no es mi culpa, pero... Aquí no se trata de buscar culpables, que realmente el culpable es... Es Escorpión y toda su gente. El único día que voy a estar feliz es el día que lo encuentre, lo tenga frente a frente. No, pues ¿cómo? Si no sabes de quién es. Pero pronto lo sabremos, ¿eh? Ramiro me va a llevar a Escorpión. Tengo un plan que no me puede fallar. Vas a ver. Vas a ver, mi tarta. De verdad, les agradezco la preocupación, pero estoy bien. Solo me sentí un poquito indispuesto, es todo. ¿De verdad, padre? ¿Estás seguro? Segurísimo. Ándale, vayan a disfrutar la misa. Yo mañana la doy, lo prometo. Ándale, gracias, hasta luego. ¿Qué pasó, hermano mayor? ¿Por qué no diste misa? Le pedí al padre Matías que se encargara de todo. Ah, pues por lo visto no es lo mismo, ¿eh? Tus admiradoras están muy decepcionadas. Es más, escuché que una decía que no se iba a confesar porque no estabas tú. Que prefería guardarse sus pecados. Ya, en serio, ¿qué pasó? Yo creo que es la primera vez en 20 años que no das misa. Bueno, quizás porque es la primera vez que... pues no tengo la fuerza necesaria para hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No me digas que estás pensando en colgar los hábitos, ¿eh? Porque vine a solicitar tus servicios profesionales. ¿Quieres que hablemos? No, no, quiero que me acompañes a hacer algo. Necesito tu apoyo como hermano y como sacerdote. Claro. ¡Gos! Ya le comujan abiertos. ¡Gos! ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? Este, perdón, no había nadie. Dejas abierta la puerta, mamá. No, no, no. Se andaba un día. Estaba bañando, ¿qué pasó? Este, ¿por qué no está nadie? No, 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 mi mamá, mi tía, todo el mundo salió. ¿A dónde fue tu mamá? Qué sé yo, ¿qué pasó? Oye, picaron, carnal, picaron, picaron. Ya, hablándote la oficina de Ramiro, que te vayas para allá al rodeo. Pero córrele, pero ya, silita, pero picaron. No, 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 vamos, ¿eh? Órale. Buenos días. Toma. ¿Te pasaste en vela toda la noche trabajando? Pensando. Pensando y escribiendo. Escribir una carta de suicidio no estaría fácil, Refugio. Son muchos los balances que hay que hacer. Las cuentas que se deben saldar. No te entiendo, Antonio. ¿Qué estás tramando? Me voy a suicidar, Refugio. Sí, tal como lo oíste. Me voy a suicidar. Diez minutitos más. Sí. Tengo que hablar contigo. ¿Te levantaste temprano? Ajá. Sí. ¿Qué pasa? Me voy a regresar a la casa de mi papá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Chepe. Sí. Ayer te dije que estaba dispuesto a regresar a la brigada. Ajá. Pero va a tener que ser bajo mis propias condiciones. ¿Cuáles son? Que me digas la verdad. Chepe, yo sé perfectamente que tú tuviste tratos con Gustavo Velasco. Tratos... Tratos que mucha gente no sabe. Y necesito que me des toda la información que sepas. Por favor, Chepe, si tú pretendes que yo siga utilizando toda mi fuerza para llegar a la cúpula de esa organización, necesito tu apoyo. Dime todo lo que sepas. Necesito las decodificaciones del seguro de vida de Gustavo. Las quiero revisar una por una yo sola. Y quiero que me ayudes a encontrar al jefe de todos ellos. Yo sé perfectamente que ahorita nuestra lucha más importante es contra él. Te buscan, Antonio. ¿Y bien? Supongo que ya pensaste mi propuesta, Inés. ¿Qué es lo que quiere que haga? Qué bueno que llegaste, Gustavo. ¿Quieres desayunar algo? No, muchas gracias. No tengo hambre. Jesús. Sé que me citaste para hablar, pero antes de que tú digas lo que tengas que decir, quiero... quiero que me dejes hablar. Adelante. Quiero que sepas que soy mucho más que un simple proveedor de autos para que tú transportes las drogas o que hagas con ellos lo que quieras, digo, es un problema. Yo puedo ser muy útil, digo, tengo información, información sobre ustedes que he recopilado durante muchísimos años. Información que puede ser muy útil. Y, digo, no es una amenaza. También les puedo ayudar de otras maneras con mi inteligencia, con mi forma de manejar la computadora, con mis muchas habilidades que tengo. Pues, de hecho, pues, no sería bueno retarme. Todavía tengo 30 millones de dólares desaparecidos, que podrían aparecer si somos amigos. Digo, es mejor ser amigos que enemigos, ¿no? En fin, Ramiro, quiero... quiero ser uno de ustedes, quiero pertenecer a la organización. De hecho, quiero hablar personalmente con tu jefe, con Scorpio. Me tomaste por asalto, me despojaste del dolor. Este amor es un milagro, viviré por ti, moriré por ti, y nadie nos lloró. Lo prohibido sabe a gloria, no existe juicio, ni existe perdón. No me culpes por amarte, mejor enciérrame en tu prisión. ¿Cómo te atreves a llamarme un ladrón, ladrón de corazón?